Salto, Pedro, Márquez y Timochenko. Ustedes son los culpables. Columna de Salud Hernández Mora para Semana. Derramar lágrimas de cocodrilo. El cuarteto sabía que tarde o temprano ocurriría y no hicieron nada para evitarlo. En estos días escuchamos lamentaciones por el desplazamiento definitivo del puñado de exguerrilleros que seguía residiendo en el ETCR de Virabaya. Aunque a nadie que conozca el paquetá le habrá sorprendido. Estaba cantado desde hace un par de años que tendría que evaporarse tarde o temprano ante la fuerte arremetida de las renovadas par EPE. Si Timochenko e Iván Márquez hubiesen sido honestos desde el inicio, se hubiesen honrado sus compromisos. Y si Santos, en lugar de cubrirlos, se lo hubiese exigido. Esas 84 personas seguirían tranquilas en los hogares que le regalaron sus antiguas víctimas con la plata de los impuestos. Pero ambos matones prefirieron ocultar la verdad de los territorios que habían estado bajo su yugo. De ahí que siguiera operando una facción de las FARC y más adelante Márquez creara la suya. Y ahora lo pagan los que permanecieron en el ETCR que erigió el fallecido Oscar Montero, alias El País. Hay que reconocer que el cabecilla de la sanguinaria de Opilo Forero era tan matón como buen gestor. Por esa razón sacaron adelante proyectos empresariales y los presentaron al mundo como ejemplos de reinserción social. Tipo el Remando para la Paz, que se hizo muy popular. Pero la realidad no era tan bonita. El problema radicaba en el alma pobría de alias El País, que la cúpula guerrillera conocía. No estaba arrepentido de nada. No sentía el menor remordimiento por sus crímenes atroces y nunca creyó en la paz. Con una mano diseñaba una iniciativa turística o agrícola. Rentable y atractiva. Y con otra, mantenía control sobre la caqueteña región del pacto por medio de presidentes de HAC, que le continuaban copiando por temor o por cumplicidad. Sin dejar de lado la planeación del retorno a las armas. En una ocasión en que recorría una parte del caquetá, los campesinos comentaban que comandantes parianos recuperaban las pincas que habían dejado en manos de atestaperos durante varios lustros. Fagaban con las platas robadas. Cantidades ridículas que no reconocieron las mejores realizadas ni los ganados comprados. También relataban la panosa búsqueda de las huacas repletas de plata. Unas aparecieron con millones en buen estado, mientras hallaban otras con bajos de billetes carcomidos por la humedad. Dineros de secuestro y vacunas que no quisieron entregar a tiempo. Igual ocurrió con las armas. Dieron unas y conservaron una parte sustancial para cuando quisieran volver a usarlas. Era su famosa retaguardia. ¿Por qué Timochenko callaba? ¿Por qué encubrió a los que advertía que retornarían a la vida del monte? Iván Márquez emitió suficientes señales como para adivinar el camino que tomaría. Igual que el país. Cuando crearon la segunda marquetalia porque ni Gentil Duarte ni Mortisco aceptaron su liderazgo. Creyeron que podrían conservar el poder de Antaño en el pato. Su reino por excelencia. Pero habían tomado control las primeras disidencias y no les iban a ceder el malo. Los de Miravalle por tanto quedaron en una posición que al principio parecía que solo era incómoda. Y más adelante se reveló de alto riesgo. Aunque el paisa ya lo era su jefe y le pudiaban empuñar de nuevo las armas. Difícil quitarse el estigma de aliados del tamaño criminal. Máxime cuando seguía extorsionando y dando órdenes a sus milicianos y aliados desde su guarida de Venezuela. ¿Por qué Timuchepo y comunes no denunciaron que el paisa e Iván Márquez obligaban a los campesinos a desplazarse hasta los campamentos de la segunda marquetalia en el país vecino para negociar vacunas y tierras? Si se sabía que un tal Valbuena plenamente identificado era el enlace con el paisa y se movía a sus anchas por Neiva, ellos lo desconocían. ¿Por qué permitían que siguiera tan campante? ¿Por qué nunca destaparon las finanzas de los comandantes? ¿Otro foco de ajustes de cuentas? El paisa intentó matar a Timochenko enviando dos sicarios al quindío y ni aún así la vieja cúpula dio un paso al frente para revelar verdades que habían evitado decenestes guerrilleros asesinados. Después de la muerte del paisa, sus alfiles difundieron la mentira, incluso este mismo año, de que había sobrevivido al ataque. Les ayudaba que nunca se pudo mostrar su cadáver, puesto que le estalló un explosivo en la cara. Con ese cuento, han estado reuniendo a los campesinos para advertirles que no colaboren con sus enemigos de las otras parepe, o se atendrán a las consecuencias. Los de Mordisco Calarca han estado haciendo lo mismo, y la gente queda en la mitad, temiendo sufrir regresarles. Ante ese panorama, ¿a quién puede extrañar que los espar del paisa tengan que salir corriendo? Lo raro es que los lleven al vecino donceño, salvo que el gobierno Petro, que ha ayudado a Iván Márquez, sepa que ahora haya mandado la segunda margetable. Demasiadas aristas como para creer que este gobierno logrará la paz total.